Pero creo que dice el opositor Oscar Ortiz, le pide al vicepresidente del estado dejar de hacer show, dejar la demagogia respecto a su renuncia como posible candidato a la vicepresidencia en las elecciones del 2019. Oscar Ortiz dice que lo que debe quedar en claro es que ni Evo Morales ni Álvaro García Linera pueden postular en las próximas elecciones. Yo creo que el vicepresidente García Linera debe tener algunos problemas en el MAS que anda haciendo declaraciones buscando a ver cómo se ubica en el escenario. Me parece que está utilizando todas estas declaraciones para buscar salir bien parado seguramente del Congreso del MAS donde también hay muchas críticas hacia su persona. De una vez que se dediquen a gobernar, yo creo que aquí lo que tenemos es un presidente y un vicepresidente que ya perdieron dos años, dos años de esta gestión en buscar cómo seguir en el poder en lugar de cumplir con sus compromisos de campaña, en lugar de dedicarse a atender los problemas a la gente. Quieren perder otros dos o tres años, quieren perder los cinco años en esta discusión. Su misión, su responsabilidad, su mandato después de las elecciones es gobernar y solucionar problemas, solucionar el agua, luchar contra la corrupción, luchar contra el problema económico, contra el desempleo que está creciendo. A eso tienen que trabajar, que se dejen de hacer demagogia, que se dejen de hacer estos shows que lo único que responden es a las peleas y disputas internas que tienen ellos por el poder. ¡Gracias!